Todos los domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, cientos de pequeñines se dan cita en la deportiva Enrique Fernández Martínez para participar y darle vida a la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol de nuestra ciudad. Torneo que presume cumplir ya 46 años de vida y en el cual su único objetivo es promover y apoyar al rey de los deportes. Es la única liga con estas características en toda la República Mexicana. Esa característica es que es gratuita. Nosotros aquí a los niños no les cobramos un peso por participar. Se les habitualla de uniformes y elementos deportivos para que puedan desarrollar el béisbol. 16 equipos en total conforman la Liga de Béisbol, los cuales se dividen en dos categorías. La infantil menor que va de los 5 hasta los 12 años y la mayor de 12 a 14 años. Además, el certamen cuenta con la Liga Femenil de Softball. Todas estas divisiones compiten durante todo el año para reiniciar el torneo en enero. Nosotros recibimos a los niños desde los 5 años en lo que llamamos la escuelita. Hay muchos niños de 6, 7, 8 años donde domingo a domingo se vienen a instruir cómo batear, cómo tirar la pelota, cómo lanzarla, cómo agarrarla y sobre todo que los papás trabajan con ellos interactuando para que esto sea de una integración familiar. Durante el mes de noviembre, los encargados de la Liga Infantil y sus entrenadores realizarán dos selectivos con el fin de representar a León en la próxima edición de la Copa Gobernador. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Ricardo Preciado, Bajío Deportes.